¡Ronnie! ¿Qué esperas? ¡Sal de donde quiera que estés! Harrison Ronnie, ¿qué estás haciendo? Te creí un aliado, Harrison. Creí que éramos hermanos de placa. ¿Cómo puedes dormir en las noches? Calma, hay que hacer esto como adultos, ¿sí? Solo vamos afuera y lo discutiremos, ¿quieres? No, no quiero. Oye, lo discutiremos afuera, pero tienes que salir de aquí. Tú lárgate afuera, estás en mi mundo. Nadie quiere herirte, Ronnie. ¿Eso es lo que quieres? No hay suficientes perros para herirme. ¿Estás seguro, amigo? ¿Por qué no lo averigüas? ¡Tú ganas! ¡Atrápenlo! No hay suficientes perros para herirme. ¡Vamos! ¡Atrápenlo! 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 ¡No hay suficientes perros! ¡Atrápenlo! ¡Socion! ¡Atrápenlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!